Gracias a vos, Mapuchito Noticias, superamos los 6.000 suscriptores. ¡Vamos por más! Jueves 18 de marzo del 2021 Sigue la pérdida de agua en el tanque Se escucha el agua caer en la calle Con el viento Cae ahí el agua Cómo estarán los cimientos del tanque Ya que hace tantos años que pierde agua Miren el charco que se genera Vamos a ir hasta la esquina Así pueden ver la cantidad de agua que estamos perdiendo Que es agua en la cual cuesta mucho Costó mucho conseguirla Y ahora que está No se está cuidando Ahí se va a correr el agua Viene del tanque Podemos ver en la esquina En la esquina podemos ver el charco que se generó Y cómo todavía corre por la calle Hacia el lado del mar Es mucha el agua que se está desperdiciando En las grutas Y ahora que está listo Y ahora que está listo Miren las grutas Miren las grutas